Hola amigos de YouTube, ¿cómo andan? Soy Entrekov y es para mí un honor y un placer volver a tenerlos en mi canal. Bien amigos, como siempre les digo, muchas gracias por la buena onda, por los mensajes, una fucking locura como está yendo todo. Solamente me queda decirles gracias y agradecer no me cuesta nada. ¿Qué les parece? Vamos directo a la lista para ver qué sigue y... Bien, volvemos con Cuca. ¡Qué banda, papá! Tremenda banda que me encantó conocer. Pueden ver más arriba mi segunda reacción a El Son de Dolor. ¡Qué pedazo de tema! ¡Qué guitarra! La voz del flaco también la rompe. ¡Impresionante, amigos! La canción que sigue ahora se llama Alcohol y Rock and Roll. ¡Uh, bueno! Ya con ese título para mí la rompe. Veamos qué nos espera con Cuca. Impresionante banda para seguir escuchando y disfrutando seguramente. A ver qué tal. Esto es un en vivo, ¿no? Sí, esto también y este debe ser la... bueno, sí, esta es la versión estudio, le mandamos. A ver qué tal. Mi mujer me ha abandonado por estar en el alcohol Tampoco le gustaba mi rock and roll Ahora estoy tan solo metido en este bar Con solo dos opciones, llorar o celebrar ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!